un saludo a la oveja, tu canal de youtube como se llamaba? oveja negra, ahora la oveja negra soy y mira debido al gra... un gusto verte un saludo para todos ustedes, que bueno volverlos a saludar que bueno podernos encontrar en un espacio tan tan especial y bueno hoy vamos a reaccionar al video de redimidos a la canción mis héroes y también con algo así bien bien especial que quiero contarles al final así que no se vayan a ir, algo muy especial que me pasó con redimidos hace poco así que vamos a reaccionar a este video y les pido que se queden hasta el final ¿Quién lo diría? ¿Quién pensaría? ¿Que aquella niña tiene a dónde grabaría? ¿Quién lo diría? Nadie lo sabría ¿Que poco a poco su vida destruiría? ¿Quién lo diría? Bueno, iniciamos hablando de que vamos a reaccionar una de las últimas canciones de redimidos, mis héroes redimidos, uno de los referentes de la música cristiana, urbana a nivel mundial un hombre que le ha ido espectacularmente bien que le ha ido muy, muy bien muchas personas admiran muchísimo su trabajo ahora, últimamente se han suscitado algunas controversias frente a su forma de componer, sus últimos álbumes pero realmente siento que es algo completamente normal cada vez que una persona es exitosa, cada vez que una persona logra llegar a ciertas metas también, dentro del paquete viene también la crítica viene también tantas cosas y más en este mundo espiritual donde cada vez que tú y yo hacemos algo para Dios pues el enemigo siempre va a querer levantarse pero en mi concepto, creo que redimidos es un hombre de Dios es un hombre que se ha esforzado durante muchísimos años por llevar la palabra y creo que ha logrado ser bastante relevante para las nuevas generaciones y para las generaciones como la nuestra así que creo que no debemos ser ligeros en juzgar no debemos ser ligeros en emitir juicios en emitir críticas porque además somos hijos de Dios y debemos llevar el amor de Dios presente en nuestro corazón creo que es importante que lo tengamos ahí porque la vida da muchas vuelvas y cuando tú y yo nos volvemos expertos en juzgar el credo ajeno en juzgar las actuaciones ajenas de otras personas llega un momento donde todo se devuelve y donde sí o sí también vas a estar en la misma condición y ahí vamos a entender primero lo que se siente y segundo que es algo que Dios usará para tratarnos pero también vas a aprender a ser misericordiosos y a entender que la vida no es una burbuja que tiene que funcionar como yo quiero que funcione sino que realmente debe funcionar como Dios quiere que funcione vamos al video yo no he escuchado nada clara referencia a el listado que hace poco salió sobre los raperos más significativos donde no salió redimido pero es una clara referencia interesantísimo algo que causó mucha controversia porque muchas personas estaban de acuerdo con ese top otros no pero está empezando a hacer hincapié en eso mujer no me interesa tanto estar en esa lista tiramos fuera de liga fuera de liga es algo que no puedo encontrar ni caer es algo que no puedo encontrar ni callar el me bautizó en su río Bueno, ahí en las fotos del video van apareciendo diferentes artistas urbanos Referentes de la música cristiana Como en este caso Indiomar Alcanzó a salir otra persona Pónganlo en los comentarios, díganme, recuérdenme quién es Porque no lo tengo presente Anderbock, Disiparra Adavisabe Wow, tremendo Tremendo porque está incluyendo artistas que son referentes Y la música cristiana Adavisabe, tremenda cantante Tuvo la oportunidad de entrevistarla en algún momento Anderbock, Disiparra Que amo la música de Disiparra Entonces siento que es una canción que se aleja mucho de los egos No lo que pasa en la música secular donde se están tirando Donde se están echando pullas Sino al contrario, aquí se está exaltando No hace falta que nadie me lo diga Wow Yo no soy pique, pero la tengo clara Una referencia a lo que pasa con Shakira Pique y Clara Chia Toda esa controversia Un pequeño chascarrillo dentro de esa frase Nico M, Madiel Lara Otros tremendos Hay una canción que se llama Happy de Nico M Que es de mis favoritas Apóstoles del Rap También de México Tremendos, tremendos músicos Aquí está para que usted haga una playlist De artistas cristianos Apóstoles del Rap Quienes estuvieron en un concurso Muy popular en su país Y siempre hablando con firmeza de Dios Mejor dicho Súper recomendado El Zika Otro hombre de Dios que cantaba en el mundo secular Que cantaba en música urbana Y decidió entregarle su corazón a Dios Y hablar de Dios Ahora el Velázquez Otro tremendo Que cantaba una canción Con Kev Miranda Una canción que se llama Poema Remix Muy, muy, muy buena Génesis Natán el profeta De los apóstoles del Aposento Alto Oh, tremendo Los que me falten Los que no nombre Escríbanme en los comentarios Y cuéntenme sobre ellos Porque hay algunos que no conozco Wow Venga Bueno, conozco Muchachos Ustedes son mis héroes Hay muchos más Que aunque no cumplieron en el tema Los llevo en el corazón Son mis héroes Por lo bien que lo hacen Y para quién lo hacen Podrían estar allá afuera Matando a la Liga Pero han decidido poner su talento Al servicio del reino De quien se los dio Total Recuerden Que todo lo perfecto Proviene de él Por el espada del Señor Wow Wow, wow Tremendo Tremendo este video Y tremenda esta canción Me gustó muchísimo además Porque creo que debemos entenderlo Y es que nosotros Debemos dejar un legado Como lo dice Miguel Collado Mi gran amigo Debemos dejar un legado Y dejar los hijos Y dejar eso de creer Que yo tengo que estar Por encima de todo el mundo No Somos hijos de Dios Apoyémonos Dejémonos de estar Dándonos duro Entre las iglesias Entre los ministerios Entre los pastores Entre los líderes Eso está mal Está mal Dios nos mandó a ser uno A estar unidos Y me parece muy interesante Que un rapero cristiano Como Revenidos Que lleva tantos años En la Liga Cristiana Llevando la fe Aparte de sus hijos Y exalte el trabajo De todos estos tremendos hombres de Dios Que se han estado esforzando Y sacando adelante Ese trabajo Y realmente Es toda mi admiración Me hizo recordar Y era lo que les quería contar Al principio Hace poco estuve En el Bogotá Gospel Como medio de comunicación Y estaba pasando Por unos momentos Un poco difíciles En mi vida En mi vida personal Y estaba orando Mucho a Dios En esos días Y resulta que fui A la rueda de prensa De Redimidos Ocho días antes Que fue el Color Fest Que organizó La Generación 12 Y tuve la oportunidad De estar ahí En Backstage Donde estaban Como todos los artistas Y ahí estaba Redimidos Y recuerdo que Redimidos Me dio un abrazo Y me dijo Tú eres la oveja Tú eres la oveja Tú hiciste un video Sobre mí Y me pareció Muy interesante Más Obvio Porque Redimidos Sabía Quién era yo Pero más allá De eso Porque Dios Me estaba hablando Por medio de Redimidos Diciéndome Tranquilo Hay problemas Pero no te preocupes Que algo va a pasar Ocho días después En la rueda de prensa De Redimidos Todo el mundo hizo Sus rondas de preguntas Yo no alcancé Y cuando termina La rueda de prensa Les voy a dejar el video acá Cuando termina La rueda de prensa Redimidos Se queda Mirándome Y delante De todos los medios De comunicación Con mucho respeto Me dice un saludo Para la oveja negra Así lo dice Y se los voy a dejar aquí Para que lo vean Un saludo Para la oveja negra Y luego dice Yo también soy Una oveja negra Y hasta nos tomamos Una foto Que la posteé En mi Instagram Para que vaya Y la vean Pero me pareció Tan bonito Tan humilde de él Pero también De parte de Dios Haciendo un buen guiño Así Tranquilo Tienes problemas Pero Tranquilo Todo está bien Tienes problemas Pero no te preocupes Yo estoy actuando Y fue un momento Muy especial Para mi vida Para mí Fue muy significativo Y si el Redimidos Está viendo Este video Gracias por haberlo hecho Porque más allá Del saludo No sabes Lo que Dios Obró en mi vida Ese día Solo por esa pequeña Ese pequeño guiño De verdad Muchas Muchas gracias Amigos Sigamos Predicando a Jesús Sigamos llevando El Evangelio Que es lo importante Es lo único Que vale Y el resto Simplemente Son añadiduras Pero el fin Está cerca Y Más allá de asustarnos Tenemos que alegrarnos Y ser esos voceros Para este tiempo Es que tú naciste Para este tiempo Es que nacimos Yo lo que diga Soy J.R.B. J.Negra Recuerden seguirme En mis redes sociales Vienen unos eventos Bien bien importantes Nueva música Bueno Cosas muy interesantes Así que Los esperamos Dios los bendiga muchísimo Y no se olviden Que Jesucristo Es el único camino Verdad y vida Bendiciones